Tenemos tantos países, viene Chaco Sol de Australia del Mero de Municia, viene el campeón, o mejor se lo más destaca, que es el favorito de aquí del músico, que es el mejor destaca, el campeón, viene Javier Villegas de Chile, viene Jeremy Rouenet de Francia, haciendo un big hand flip de su moto KTM, viene Rudy Waller, viene el mexicano Johan Ungaray, Satan Mejía, el favorito de las chicas, Max de Loco Phillips, viene, en fin, es un elenco de 12 países, viene Andrés Zambol, es un animador de Argentina, Josh Turquillo, Sam Rogers, el estomóvil a larga distancia, Junior Hines, el cuantiboto, el DMX, venimos presentando tres acrobacias, que no hay otra casa en México, y aquí está igual, será el primer doble back flip.